Ok, entonces tú lo que quieres es mover un suscriptores de aquí a acá, ¿sale? Como ejemplo, de una lista a otra. Primero vamos a crear una etiqueta. Nos vamos a suscriptores, administración de tags. Y vamos a crear una botaja. Ya copié la etiqueta. Vamos a crearla nuevamente. Guardar. Listo. Ahora, ya creé una etiqueta. Vamos a darle una indicación en el Workflow de que cuando unos usuarios tengan una etiqueta, me los pase a otra lista. O me los copie a otra lista. ¿Sí? Entonces nos vamos al Workflow. Y aquí vamos a decirle crear Workflow. Y le vamos a poner acá mover de MLM, como se llama esa lista que tengo ahí de prueba, a la otra de prueba, se llama cartera sana. Entonces, aquí, caray, no, no me parece la opción. Ah, ya. Ok. Recibir tag. ¿Cuál es la etiqueta? ¿Cuál es la etiqueta? Listo. Si reciben esa etiqueta, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Cuando reciban esta etiqueta, las personas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a... Mira, aquí dice agregar a la lista, dice copiar a la lista. Vamos a hacer clic en copiar a la lista. Y vamos a elegir la lista cartera sana, ¿sale? Guardar. Y aquí vamos a decirle que es el... Vamos ya a tener ahí el Workflow. Eso es todo lo de nuestro Workflow. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ponerle la etiqueta que se llama DMLMACS a todos los suscriptores. ¿Sí? Ahorita vamos a ponérselo, ahorita que termine de procesar los cambios. Vamos a esperar poquito. Ok, ya quedó ahí. Vámonos ahora a los suscriptores listas. No sé si se le puede agregar desde acá una etiqueta a todos. Ahorita checamos si se puede. Si no, vamos a encontrar la forma. A los que les voy a agregar la etiqueta es a estos. Entonces, tengo aquí cuatro y acá cinco. Vamos acá. Vámonos a los suscriptores. Y vamos a seleccionarlos a todos. Y vamos a ponerle aquí acciones. Acción. Agregar etiqueta. ¿Qué etiqueta le voy a agregar? Esta. La que le creaste, sí. Sí. Y vamos a hacer clic en guardar. Guardar. Entonces, si yo, por ejemplo, me meto a este, ya debe de tener la etiqueta. Vamos aquí donde dice introducción. Y aquí está. Y ahora, fíjate, como ya no nada más está en MLM demo, sino que también está en cartera sana. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me voy a cartera sana, ya no tengo cinco, ya tengo nueve. ¿Cierto o no? Entonces, vámonos a ver si es cierto. Vamos a actualizar aquí. Bueno, ocho. Hubo uno que no se pasó. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.